Tener un cachorro debería ser una experiencia divertida y enriquecedora, pero en ocasiones nos plantea situaciones que no sabemos cómo manejar. Hola, soy Manuel Balibrea y hoy voy a comentarte las tres claves más importantes que debes tener en cuenta para que la crianza de tu perro no te ocasione ningún problema importante. Además, voy a tener muy en cuenta ofrecerte una estructura a través de la cual puedas fortalecer la convivencia entre tu perro y tú y sea un beneficio bidireccional, tanto para él como para ti, en el cual podáis desarrollar una vida totalmente satisfactoria el uno junto al otro. Lo primero que has de tener en cuenta es construir una relación basada en la confianza. Has de entender sus necesidades y además enseñarle cómo ha de desenvolverse en casa. Supongo que ahora te estás preguntando, bueno, ¿y cómo hago para que no haga cosas mal hechas? Vale, pues aquí viene el segundo consejo, la segunda clave que te voy a dar hoy. Puedes evitar la mayoría de conductas inadecuadas creando el entorno propicio para que tu perro se desenvuelva en él. De esta manera va a ser el mismo entorno, el propio entorno, el que va a educar al perro. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Si dejas a tu cachorrito solo en casa, cuando sales a trabajar o cuando vas a hacer una compra, vas a estar un rato en la calle, es muy posible que se equivoque y juegue con las cosas que uno ha de jugar. Por tanto, puedes romperte cosas, puedes romperte el sillón, cortina, hacer pipí, caca en sitios inadecuados. En general, puede aprender a desarrollar malos hábitos. Lo ideal es que tu cachorrito tenga su propio espacio para estar solo. Este espacio debe estar adecuado a sus necesidades. Esto quiere decir que no ha de tener cosas para romper a su alcance. Ideal, por ejemplo, puede ser dejarlo en parte de la cocina. Por ejemplo, dividiendo la cocina con una valla, con una tabla. De tal manera que en el sitio donde lo dejes por más horas, cuando estás solo, él no tenga acceso a romper cosas. De esta manera no va a aprender a hacer lo que no tiene que hacer. Por otro lado, deberás ponerle juguetes interactivos, algún tipo de roedor para que se entretenga mordiendo. Así él lo que va a hacer es aprender a pasar las horas de soledad mordiendo y jugando con las cosas que tiene que jugar, no con las que no tiene que jugar. Si en casa no dispones de un sitio adecuado para hacer esto, hay una excelente opción. Son las jaulas y parques educativos. Hay gente que piensa en las jaulas y en los parques educativos como pequeñas cárceles para el perro. Nada más lejos de la realidad. Esta percepción podría llegar a tener el perro si utilizas estos lugares únicamente para castigarlo. Si decides trabajar con jaulas o parques educativos, lo que tienes que hacer es enseñarle que ese espacio es algo absolutamente positivo. Le tienes que poner un sitio cómodo para que esté, puedes ponerle algunos empapadores en un extremo, puedes ponerle juguetes, de tal manera que cuando él esté ahí no lo asocie como un castigo, sino como algo agradable. Debe ser su sitio. Verás que cuando dejas la puerta abierta, en muchas ocasiones va a ser él el que decida entrar en su zona. Si delimitas una zona adecuada para que tu perro permanezca mientras tú no estás en casa, verás que lo mantienes a raya de desarrollar muchísimos malos hábitos. De hecho, la mayoría de malos hábitos, como puede ser hurgar en las basuras, romper cosas inadecuadas y otras cosas que te he comentado anteriormente. Dependerá de tu perro, pero cuando tenga entre un año o año y medio, si lo has hecho de esta manera, podrás dejarlo solo por casa y él estará habituado a portarse bien y a jugar con sus juguetes, no con otras cosas inadecuadas. Porque el mismo espacio que habías creado anteriormente, será el que le haya enseñado a portarse bien cuando está solo. Si quieres ampliar la información que te doy en este vídeo, puedes consultar el apartado de ebooks de mi página web. Si lo precisas, también puedes concertar una tutoría personalizada para que yo mismo te guíe a lo largo del proceso. Abajo en la descripción te dejo los links para que puedas acceder. Te dejo viendo el vídeo otra vez. Veamos el tercer consejo ahora. Estimulación física y mental para conseguir equilibrio interior. Proporciónale paseos largos, pero sin forzarlo. Que estos paseos sean de calidad. Déjalo que huela, déjalo que se relacione con otros perros, pero ten en cuenta que la relación con otros perros ha de ser agradable y no ha de sentirse oprimido ni asfixiado. No permitas que ningún perro abuse en demasía de él durante las interacciones sociales. Enseñale algunos trucos y habilidades. También puedes realizar con él juegos de olfato. Por ejemplo, escondiéndole comida en casa. Este tipo de actividades lo van a relajar muchísimo y le van a aportar mucha paz interior. Además, va a hacer que el perro sienta que tiene una utilidad. Cosa que va a ser muy positiva para su autoconcepto. Pues me gustaría saber cómo está siendo el proceso de educación de tu perro. Y también si conoces algún juego de olfato que nos puedas explicar y compartirlo con nosotros. Te lo agradecería mucho si lo dejas abajo en comentarios. Como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chau.